¡Hey gente! ¿Quieren ver Dragon Ball Daima en Netflix? Bueno tranquilos, que yo les contaré todo lo que tienen que saber, la hora, el día, todo todo, así que atentos. Como saben, el 11 de noviembre se estrenó el primer capítulo de Dragon Ball GT 2, digo, Dragon Ball Daima, la última obra de Akira Toriyama. Pero el tema acá es, y que todo el mundo me pregunta, ¿dónde se pueden ver los capítulos? Así te quería agarrar puerco, así que como mi película ya no te da visitas, ¿quieres rascar visitas del nuevo Dragon Ball? Hasta acá se te escuchan las tripas Claudio. ¡Shh! Usted cállese que esta no es su serie. Bueno, como les venía diciendo... Podrán mirar Dragon Ball Daima todos los viernes a las 2 de la tarde argentina, 11 de la mañana México. Pero, pero, seguramente muchos quizás sean consumidores casuales, por lo que no les interesa mucho pagar una plataforma de puras monas chinas, ¿verdad? Bueno, acá viene la gran noticia. Dragon Ball Daima se va a estrenar en Netflix el día... ¡Viernes, 18 de octubre! O sea, ya ya mismo, esta misma semana. También en HBO o algo así, pero creo que todo el mundo usa más Netflix. Así que, tranquis, tranquis, que está toda la información en internet. Ahora, la gran pregunta es... ¿Estará doblada al español? ¿Vale la pena la nueva serie de Dragon Ball? Personalmente, sí y no. O sea, vale la pena mirarla ya que es la última obra del creador de Dragon Ball. Por lo que, hay que disfrutarla sea como sea. Pero, siento que se enrieda todo el lore. O sea, por lo que entendí, y me pueden corregir acá abajo... Esta se encuentra ubicada entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. O sea, WTF hermano. Pero bueno, por otro lado, la animación me sorprendió muchísimo. Todo lo que se le criticó a Super en su momento, acá lo podemos ver de manera perfectamente solucionado. Hasta me atrevería a decir que parece una película. Aunque bueno, paremos la mano ahí, ya que hay que ver los próximos capítulos. Ahora, con respecto al doblaje en latino, la realidad es que... No se sabe nada de nada. Habrá que esperar hasta este viernes para ver qué es lo que pasará. Estuve investigando un poco y no se dice mucho. Por lo cual, es todo un misterio misteriosamente misterioso. Puede llegar a ser una sorpresa o simplemente esté subtitulada al español. Para mí es más probable esto último, ya que generalmente el doblaje suele tardar en salir hasta que tienen una buena cantidad de capítulos a doblar. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Así que vaya querido suscriptor a comentar. Mientras tanto, por acá te dejo otro video que te puede llegar a interesar. Quizás puede ser, quién sabe. Aún no lo viste.